La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. El Negro Miguel, como nosotros lo decimos, es nuestro insigne. Un libertador que llegó en 1553 en manos de la corona española. Fue un prospecto, un libertador que atrae la autoliberación. Fue el primer grito de libertad en Venezuela. Y nosotros muy orgullosos con nuestro insigne. Hemos estado promoviendo ese valor ancestral de Negro Miguel en todo el espíritu de las comunas. Estas tierras fueron rescatadas anteriormente por la CBA. Pero con la ayuda de todos los campesinos y todas las comunidades. Después comenzó a trabajar con una inclinación también terrateniente. De la misma forma como lo hacía el privado, pues las comunas, los cuatro gobiernos territoriales, a través de los 48 gobiernos locales, que no son los consejos comunales, decidimos entrar a rescatar y resguardar las tierras que nos pertenecen ancestralmente. Tenemos una empresa ya conformada, que es la EPS. Ahí vamos a garantizar el alimento. La prioridad van a ser las comunidades y luego la impulsamos hacia Caracas. Todos, todos los que están aquí están chuecos. Vamos a ponerlo así. Todo, todo. No se puede decir que es desnutrición porque... En este momento estamos en la parte que le estamos quitando, ayudando en la casquera y en los gusanos que tienen algunos animales aquí que ya lo hemos encontrado. Para el 100% que está aquí, el 90% está enfermo. Ya tienen muchas garrapatas, las garrapatas las pueden... También es una enfermedad que es mortal para estos animales que están aquí. Hemos conseguido habitaciones con medicamentos que tienen ya tiempo aquí, que ya parece que van a vencerse, entonces no sabemos por qué el ganado está así. Aquí hay una parte del ganado brasilero, hay un ganado, pero este más que todo, todas las caras blancas que ustedes ven ahí es un ganado tipo mexicano, texano. Esa raza se llama Santa Getrudi, pero todo ese ganado tenía que estar, o tiene que estar muy bien atendido en sitios que estén adecuados para tener ese tipo de ganado, pero es un ganado muy delicado, un ganado muy productivo, muy caro, una raza de óptima calidad, pero en estas condiciones no se deben de tener, no deben estar. En la mayoría de los becerros que están aquí no tienen madres, las madres eran una de las que sacrificaban aquí porque... El ganado ya que entraba a estas instalaciones ya lo utilizaban nada más para el corte, para ir al matadero directamente y no era el propósito que era, doble propósito para la comunidad y que asistiera a la procesadora de leche que tenemos nosotros aquí, que esa planta de procesador de leche también en estos momentos está en sus peores momentos porque desde que llegó nuestro comandante Chávez a inaugurar esa planta que venía para una capacidad de 18.000 litros, ahorita tiene 200 litros que le están arrimando pocos productores. Estamos viendo para ver cuáles son los potreros, porque los potreros que están aquí ninguno está apto para tener estos animales, estos animales no sabemos cómo comen, porque el pasto que está aquí no es para alimentación de este ganado, porque no tienen, aunque sea un corte aquí o un espacio de corte para que esté ganado en los momentos que están en... ahorita que viene el verano, para que se alimenten. Y si vemos la vaquera, vemos las instalaciones donde beben agua, todo eso está olvidado aquí. ¿En faenas normales cuántos trabajadores hacían aquí? ¿Hacían aquí antes de que usted llegara? Bueno, cuando nosotros llegamos, aquí lo único que encontramos fue un solo trabajador. ¿A qué hora llegaron? No, conseguimos un solo trabajador cuando nosotros llegamos. Y después, a la media hora... ¿Ustedes llegaron qué día fue eso? Eso fue un domingo. Y había un solo trabajador. Y después llegaron seis. ¿A qué hora llegaron? Eso, nosotros llegamos, no, nosotros llegamos... ¿A cuatro o cinco? ¿Y cuántos trabajadores le ayudaron? Cinco de la mañana. Ellos llegaron el domingo entre las cuatro y cinco de la mañana. ¿A qué hora llegaron los trabajadores? Ah, los trabajadores llegaron como antes del mediodía, once, doce, por ahí. No solo había aquí. Eso. Pero vinieron porque ellos dijeron que venían porque el muchacho los llamó y entraron porque venían a apoyar. Se les dijo que prendieran los tractores para que ayudaran a... No, hoy es mi día libre. Eso. ¿Y entonces para qué viniste a apoyar, compañero? ¿Verdad? No, acá hay paz. Disculpa un momentico. Aquí debería decirte un momentico, para explicarles un poquito de qué se trata lo que es la... ¿Por qué hay la carencia de abuelo y por qué se necesitan los hermanos? No, carencia ya no hay, porque en Parajal no nos denomina de 100. Que vengan otra vaina. Ok. Para este tipo de ganado que tenemos ahorita enfermo aquí, necesitamos lo que se llama un área de hospitalización. Pero esa área de hospitalización requiere de otra área que esté produciendo el pasto corto. Para mantener el ganado encerrado. Para que se pueda curar. No hay una área de maternidad tampoco. Aquí no existe el área de maternidad. Las vacas están pariendo. Nos hemos dado cuenta que desde que llegamos aquí, que fue el día domingo, han parido cuatro o cinco vacas. Por ahí están los becerritos. No hay un área de maternidad. Andan juntos, andan ligados. El ganado, este ganado que le viene a estar aparte, el ganado blanco, porque el ganado blanco es otra raza. Allá están, mira, por allá andan suelto por los pobres. Los hijos, los hijos. Ok. Este ganado tiene que estar aparte. En su área de estar este ganado de tipo genética, de agarrarle cría, pues. Y debiera estar también el ganado en hospitalización, las que están enfermas, y su maternidad a las que están preñadas. Cuando llegamos, nos dimos cuenta que talaron, cortaron todos los palos, hay madera acá. Todo lo que es la ribera del río, eso en el Inti, eso está prohibido. No se puede cortar un árbol a 50 metros del río. Y todo eso está cortado. Podrás ver acá cómo está la madera aquí atrás. Mira todo eso. Todo eso cortado. La ceiba, donde eso es, eso está prohibido. Primero también por el ambiente, porque tú cortas un árbol y estás acabando con el oxígeno. Decían que eso era una madera para el mejoramiento de la finca, pero al entrar aquí al predio, no hemos conseguido absolutamente nada que justifique el daño que se le está haciendo al ecosistema con ese corte de madera. Inclusive conseguimos cortes dentro de los yacimientos de agua, de los brotes naturales de agua, lagunas y riberas del río, las quebradas, deforestaciones que tienen una magnitud de daño que para recuperarse tardarán sus 30 o 40 años si en realidad nosotros trabajamos muy fuertemente en esos daños que se hicieron ahí. La de 4 pulgadas lo tienen con 4 pulgadas hasta aquí, pero de aquí en adelante le hicieron una instalación para que salga de 2 pulgadas, porque la de 4 pulgadas vale mucha plata y la de 2 pulgadas más barata. Esto es porque realmente no se le hizo su salida normal. La salida que tiene que tener que son 4 pulgadas. Hermano, no hay riego, no te das cuenta, no hay pasto, no hay riego. ¿Esa manguera va para colectar? ¿Esa manguera va para la casa? La piscina está llena, que está llena acá. ¿Dónde está la piscina? Hasta ahí llega la manguera, llenan el tanque para que haya algo en la casa y llenan la piscina para bañarse. Ha participado mucho pueblo, el pueblo ha entrado aquí a ver en realidad cómo está esto, porque muchos nos decían a nosotros que esta empresa la hayan transferido del gobierno para el pueblo, pero no se le veía nada. Entonces ahorita estamos, que entre la comunidad, ve la realidad que tiene esto en verdad, porque no está el sustento que se necesita la comunidad. Antes de venir aquí, de verdad, yo pensé que iba a conseguir un poco de malandro. Yo miraba en la camioneta y decía, ni un machete de aquí. Nosotros lo conocemos, estamos en el barrio por ahí. Pero, bueno, lo primero que vamos a hacer es llevarle nuestras impresiones, que fue lo que vinimos a hacer al presidente de la Junta Interventora, ¿verdad? Porque eso fue lo que él quiso que nosotros viniésemos a hacer aquí, corroborar, ver por nuestros propios ojos. Estaban rastreando y ya estaban preparando la tierra porque vamos a empezar ya a sembrar junto con unas semillas que nos donaron, unos sacos de maíz que nos donó un predio que está por acá, que es la horqueta, también unas semillas que tenemos de plátano. Son muchas cosas que vamos a sembrar. ¿Sobre cuál es el objetivo que tenemos nosotros esto? Bueno, la guerra, ir contra la guerra económica que es lo que nos ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro, pues, a la siembra. La comuna para adelante, lo que dijo el presidente, comuna o nada, la lucha sigue, la patria es para adelante, pues. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo.